Hola, mi nombre es Omar Danilo Rivera Barrios, soy 38 años, soy ingeniería de sistema de ingeniería, soy de Bogotá, vivo en la ciudad de Bogotá, me gusta mi esposa, mi hijo y mi hija, mi hobbit es el fútbol y el ciclismo. La agenda se encuentra en el entorno de información inicial y en ella nos indica el inicio y el final de cada actividad del curso. Bye.